Rusia critica la decisión del Comité Paralímpico Internacional de excluir al equipo ruso en pleno de los Juegos de Río y califica el veto de injusto e inhumano. El presidente del Comité Paralímpico Ruso ha asegurado que, según el informe antidopaje McLaren, 35 atletas rusos dieron positivo, pero ni se saben los nombres ni aparecen las pruebas de dopaje. En primer lugar, hay 270 atletas paralímpicos limpios, que nunca han infringido una norma, que son castigados y sobre los que se va a destruir su destino. Luego descubrirán si era cierto o no. Resulta tan increíble que estoy totalmente impresionado. La exclusión definitiva y oficial la dio a conocer este domingo el Comité Paralímpico Internacional, que considera que las pruebas antidopaje fueron manipuladas durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en 2014. Está claro por qué lo hacen, es todo política. Y cuando la política se mezcla con otras esferas de la vida, la cultura, el deporte, por ejemplo, es terrible. ¿Qué podemos hacer? Nada. Tal vez lo único que nos queda sería simplemente boicotear estos Juegos Olímpicos. El Comité Ruso Paralímpico no se va a quedar de brazos cruzados y ha anunciado que apelará ante los tribunales lo que considera una decisión contra los derechos humanos.